Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como Lallín, alcalde del municipio de San Blas en Nayarit, quien es recordado por levantar la falda a una jovencita en pleno baile y que también declaró que robaba poquito, asistió a la fiesta de los 15 años de rubí, celebrada en San Luis Potosí, y le regaló un automóvil Spark Chevrolet. El alcalde Lallín, quien bailó con la quinceañera más famosa de México, enseñó la factura por 135 mil pesos del automóvil y aseguró que lo pagó en efectivo, y el dinero no salió del erario del municipio que gobierna. Además aprovechó su visita a Rubí para invitar a los asistentes a su cumpleaños que se celebrará el próximo viernes 30 de diciembre, el cual espera que esté a toda madre. Sin duda este evento nos ha traído muchas sorpresas, ¿qué opinan de todo lo acontecido? Bueno amigos me despido, muchas gracias. Gracias. Gracias.